Música Pon tu mano en la mía Dasme todo el honor Eso simboliza los anillos Porque los anillos podrán ser De algún material muy caro O no O ser caros O si, como fuera Pero su mayor valor Su mayor valor es lo que representa Para ustedes portarlo, llevarlo Traerlo Eso de mostrar lo que significa Música 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 Por favor, amor Una pieza más Y si cambia de ritmo Hay que ajustar Y en el silencio A descansar Porque cuando se encuentra La pareja ideal Tu buen bailarín No la suelta jamás Y si ya no se... Con este acto solemne Teniendo ante mí Toda la documentación Que acredita el presente vínculo Ante la ley Y la sociedad Los declaro Unidos en matrimonio Muchas felicidades Su beso Por favor A ver si se acaba la fiesta Y ya todos se van Y no puedo ponerme más tiempo de pie Porque el baile ha llegado al final Voy a verte a los ojos Y voy a sonreír Porque sé que algún día En otro lugar Volveré hasta tu lado A pedir Por favor Amor Amor Una pieza más Y si cambia de ritmo Hay que ajustar Y en el silencio A descansar Porque cuando se encuentra La pareja ideal Todo buen bailarín No la suelta jamás Y si ya no se escucha Hay que cantar Si pierdo el brazo Improvisar Esta fiesta la cao Contigo lo sé Yo me muero Bailando en tus brazos Mujer 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 Y si cambia de ritmo hay que ajustar Y en el silencio a descansar Porque cuando se encuentra la pareja ideal Todo buen bailarín no la suelta jamás Y si ya nos escucha hay que cantar Si pierdo el paso de improvisar Esta fiesta la acabo contigo, no sé Yo me muero bailando en tus brazos, mujer Yo me muero bailando en tus brazos, mujer Yo me muero bailando en tus brazos Más cosas mi arrejura Continua 여기는 la sesión a la 20va Tiene dinero y el circuits Y ya